Fuertes denuncias por supuestos bautismos en Gimnasia de la Plata, donde abusaban y golpeaban a juveniles del club. En los últimos días estalló el escándalo alrededor de lo que fue una situación que en principio había aparecido como parte de un partido de fútbol que finalmente derivó en una grave acusación, en donde se apuntó contra algunos jugadores de ser parte de llevar adelante una práctica abusiva y violenta, como ritual de iniciación de los jóvenes que se incorporaban a primera división en el club de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Puntualmente todo comenzó cuando en medio del partido entre el equipo Platense y Banfield, un juvenil llamado Ignacio Miramont, fuera fuertemente el cruce de Brian Allemann, quien ahora juega en el conjunto de Banfield, pero que anteriormente fue un referente de la institución de la Plata. Precisamente luego de lo que fue esa falta que provocó la expulsión del deportista de Gimnasia, se comenzó a plantear que la infracción con tal vemencia habría sido como un pase de factura por situaciones del pasado. Y fue allí que se denunció que tanto Allemann como otros futbolistas mayores lideraban una banda denominada Los Ninjas, que se encargaban de hacer una especie de bautismo a los jóvenes que pasaban de los inferiores a primera división, no solo cortándole el pelo como se sabe que ocurre en diferentes instituciones, sino también teniendo comportamientos considerados abusivos y hasta violentos, pegándoles, desnudándolos y hasta dejándolos en la intemperie durante la noche. Lo cierto es que concretamente en el caso referenciado al jugador que le pegó la patada a Allemann, se deslizó que el hecho de violencia habría ocurrido en la pretemporada efectuada en junio del año 2021, en Howard Johnson, cuando este último junto a otros siete futbolistas ingresaron a su habitación y lo habrían golpeado fuertemente. Luego de esto habrían envuelto en una sábana a otro de los juveniles llamado Franco Torres, para así de esa manera inmovilizarlo y pegarle en reiteradas oportunidades. Finalmente también habrían atacado a Bruno Palazzo, a quien en esta oportunidad presuntamente le pegaron con una madera astillada en la zona del muslo, ocasionándole un sangrado en su pierna. En tanto que respecto al presidente actual de gimnasia, Mariano Cowen, salió a hablar de las acusaciones efectuadas sobre lo que ocurrió en la gestión de Gabriel Pellegrino. Yo como hincha, como socio, que asiduamente o siempre voy a la cancha, en ese momento me acuerdo que se hablaba de un tema o de los ninjas, pero bueno, obviamente que estando en la tribuna o no participando de la vida política o activa del club, no tomás conocimiento. Si voy a raíz de esto que se desencadenó en estas últimas 24 horas, 48 horas, uno se pone a trabajar de otra manera y a percibir los hechos, a ver cómo fueron. Tratamos como comisión directiva de enterarnos o de saber qué pasó. Y la verdad que atar a alguien o pegarle no está bien visto, no está bueno, no es avalado por nosotros como comisión directiva, pero sí lo que me dicen y me aseguran desde el plantel de los referentes es que abuso sexual no hubo en ningún momento. No, no. Y confirman que ocurrieron... Golpes. Golpes. Presiones. Tapar con saban a alguien, como te pasaba antes cuando decías la colimba, ese tipo de cosas que tampoco las avalamos, obviamente. Claro, claro. Si bien es verdad que este tipo de prácticas denominadas como de iniciación por parte de los futbolistas de mayor edad para con los jóvenes, que recién comienzan su camino con el plantel de primera división, son algo que sucede habitualmente. En este caso específico, se había hasta conformado una especie de grupo llamado Los Ninjas, que eran liderados por referentes de experiencia que terminaban haciendo estas prácticas ya desde hace algunos años atrás. Hasta esto estaba confirmado con posteos mismos de la institución, que daban muestras de la realidad del grupo, como ocurrió en un posteo efectuado en el año 2017 por la cuenta oficial del club en Twitter, evidenciándote accionar como algo normalizado. Por su parte, en consecuencia, con todo lo suscitado, también desde el club compartieron un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, haciendo una aclaración luego de que varios medios platenses informaran incorrectamente sobre lo acontecido, apuntando a que también habrían habido abusos sexuales. Siendo que esto no fue así, en referencia a lo suscitado, escribieron lo siguiente, Los jugadores del plantel masculino de primera división del club de gimnasia de Grima La Plata, informamos a socios, socias, hinchas y público en general, que las afirmaciones que circulan respecto a un supuesto abuso sexual durante la pretemporada 2021 son falsas. Como equipo lo hemos charlado y por eso decidimos expresar, a través de este comunicado, nuestro descontento y preocupación ante la información difundida en redes sociales y medios de comunicación. Respetamos y acompañamos la actual política institucional que prohíbe cualquier tipo de bautismo, ritual o rito de iniciación que implique el uso de la fuerza física y manifestamos nuestro rechazo a toda forma de violencia en el deporte. Junto con el cuerpo técnico, la convención directiva y todos los triperos y triperas, seguiremos unidos, trabajando para hacer un gimnasia cada vez más grande. Asimismo, en la previa a que todo el escándalo se hiciera viral y sea reflejado en los medios masivos de comunicación, pero luego de lo que fue la patada efectuada por Miramon, que había despertado las sospechas, el propio Brian Aleman fue entrevistado en Radio La Red y consultado sobre su relación con los juveniles de club, aunque el deportista negó que haya un mal vínculo con ellos. Lo que te quiero preguntar, Brian, es lo siguiente. ¿Mito o realidad? Que por ahí los grandes no tenían la mejor relación con los juveniles de gimnasia. No, 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 al contrario, al contrario, siempre tratamos de apoyarlo, siempre tratamos de aconsejarlo, esas son cosas que se dicen en el de afuera, y vos le preguntás uno por uno a todos los pibes, yo creo que ninguno va a tener un problema con ninguno. ¿No sentiste que te fueron a buscar tus ex compañeros? No sé si por ahí los chicos jóvenes habían estado con vos o qué. ¿Vos no sentiste que hubo una especie de una cacería para con vos, Brian? No, 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 la verdad que no, la verdad que no. Es que se jugó un partido duro, un partido difícil como todo, pero en ningún momento vi mala leche de ninguno. La verdad que yo creo que es un partido normal. Obviamente que se pegan patadas como todos los partidos, pero ni siquiera la patada de Nacho creo que fue con mala intención. De todas maneras, las opiniones prosiguieron por parte de la mayoría de la gente, quienes repudiaban este tipo de actos de bautismo, y en ese sentido, un joven que forma parte del club en la disciplina de básquet, habló con la prensa dando su parecer ante las denuncias efectuadas, y destacando que los valores de gimnasia son otros. Que no haya violencia en el club, lo único que opino. ¿Ustedes juegan a hacer deporte en el club? Soy deportista en el club, prefiero que no haya violencia en el club, nada más. ¿Qué deporte haces? Juego al básquet. Va, juega al básquet en el club. No sé si lo dejarán entrar al club, pero si pueden entrar va a haber un cartel gigante que dice los valores del club. Eso no representa gimnasia, gimnasia es valores, es familia. Que la energía mala y que la gente mala del club no esté, preferimos ser un club sano y listo. Somos familia, adentro es familia, y tiene que quedar así. Los valores del club son los más importantes. En simultáneo, todo el hecho trajo aparejado un amplio debate sobre estos hábitos que permanecen vigentes en el fútbol argentino y en otros deportes, como parte de la etapa de bienvenida a los juveniles, que en la actualidad fueron puestos en discusión, por ser en varias oportunidades hechos que pasan los límites de lo que puede llegar a ser una broma, llegando a haber casos que pueden ser tipificados hasta como delitos, considerando que en ocasiones se esfuerza a los jóvenes a hacer cosas en contra de su voluntad, y hasta se los agravia y agrede físicamente, causándoles diversas lesiones. En relación a esto, uno de los jugadores que habló sobre el tema fue Mauro Bocelli, quien pertenece a Estudiante de la Plata, y marcó que tanto él como Andújar, quienes son dos referentes del club platense y deportistas de amplia experiencia, están en contra de este tipo de accionarios, sobre todo porque ponen a los jóvenes en un lugar de humillación. ¿Se sigue pelando a los pibes que hacen la primera pretemporada y esas cosas? Mirá, acá nosotros tenemos una idea, y esto la baja la línea Mariano, que es el que más tiempo está en el club, de que no nos gusta eso. Me parece que no tiene sentido. Es violento. No tiene sentido, no es algo que... Estás ridiculizando a los chicos, y la realidad es que no tenemos la idea. Por lo menos mientras estemos nosotros no se va a dar acá en Estudiante. Después cuando nos vayamos y queden algunos otros más grandes, capaz que le agarra la locura y lo quieren hacer, pero la idea por lo menos que tenemos nosotros es no hacerlo sentir mal a un chico que quizás está haciendo su primera pretemporada, que tiene sus miedos, que le gusta tener el pelo más largo, y no tiene ganas de pelarse. Entonces me parece que no tiene sentido, no nos gusta, no quiere decir que lo otro esté mal. Son formas de ver las cosas, y por lo menos acá nosotros no tenemos la idea de eso. En tanto que en lo que respecta a la costumbre de iniciación o bautismo, será un tema que proseguirá siendo debatido, y habrá que ver si en el caso puntual de las acusaciones realizadas, tienen alguna consecuencia o terminará quedando a la nada, ya que no solo se alude a un hecho puntual, sino que está relacionado a ciertas conductas de larga data. Gracias por ver el video.